Quiero pedir disculpas por el estado calamitoso de mi voz, el catarro. No vale, pero si te oye hasta más interesante. ¿Te das cuenta? Estas son las cosas que yo he tenido que tolerar por 10 largos años, amigo. Vamos al año 10 de transmisión ininterrumpida, y así nos va. El año 2023 es nuestro año 10. Una década, una década reventándole las pelotas a la politiquería venezolana. ¿Jubileo 25 años o 50? No voy a saber yo qué jubileo. Bueno, tú eres seguidor de la realeza, pues, y del Palacio de Buckingham y esa vaina. Eso es tan ridículo, no jodas. ¿Usted acuerda que había un disco hablando de jubileo, de la Sonora Poncella que era jubileo, y era por los años? Ya te voy a decir cuánto era el jubileo. De verdad, yo te digo sinceramente, ¿qué habré hecho yo para merecer esto, chico? ¿Jubileo son? No, no dice cuántos años son, pero ahí, ¿cuántos años son el jubileo? Aquí está, espérese un momento. Yo sé que a Chávez lo jubileó. Por 25 años el jubileo. A Chávez lo jubilearon como a los 10 años. Los jubilearon bien jubileados. Oye, ¿tú sabes quién deberían jubilar? Que yo de verdad, yo digo que hay gente que no tiene sentido del ridículo, ¿no? Bueno, en Venezuela abundan, o sea, es full, full, full. Sí, no, en el mundo entero, en el mundo entero. Tú sales para la calle y te consigues cuatro, cada hora. Sin duda, sin duda. Mira, un loco aquí, otro más allá. Germán Escarra, ¿tú sabes qué está diciendo Germán Escarra? Ay, de lo que... Que él interpreta, un tipo que agarró y mandó a la gente. Agarren chucherías, caramelos, golosinas, que son las que me gustan a mí. Y vamos a ir, una marcha interminable. Mira, ¿te acuerdas que el tipo dijo sin retorno? Ese mismo personaje, ahorita está diciendo que él considera que la constitución del 99 hay que modificarla, pero para meter las comunas y todo el tema del poder comunal. Porque las cosas han cambiado mucho en Venezuela. Y que no es lo mismo lo que se estaba viviendo en el año 99 que lo que está viviéndose ahorita. Lo primero que ha cambiado es el estatus socioeconómico, la suerte socioeconómica del señor Germán Escarra. Y luego de ser abogado de la familia Tobar en el litigio por la expropiación de Conferri, logró cobrar una muy buena tajada gracias a su amistad con la para entonces Procuradora General de la República, Silvia Flores. Luego, Primera Dama o Primera Combatiente, como llaman ellos, porque ellos ya, ellos mismos saben que es muy difícil que el país crea eso de Primera Dama. Esta canción que dice... Quizás no tanto por lo Primera como por lo Dama, pero ellos decidieron, no, no, quítale la Dama y ponle y ponle Combatiente, porque al fin... Bueno, pero hay opiniones, porque tú sabes que es Sabina, ¿no?, el que tiene esta canción que dice que quiere que le demuestre que además de una dama es una mujer, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa canción que dice, además de una mujer... Bueno, yo no sé... Eres más que una dama, ¿no? Él dice que eres más que una dama. ¿Qué puede venir después de una dama? Imagínate tú. A mí no me gustaría que Silvia Flores, ver la demostración de Silvia Flores en ninguno... Que sea más que una dama, ¿no te gustaría? Yo no quisiera ser testigo de nada de eso. Sin embargo, el señor Germán Escarra, bueno, es una muestra patente, lo que es un falsario y un protibulario, pero de cañón por el medio de la calle. Y entonces es aquí, fíjate que es importante, porque hay que hacer un llamado de atención a muchísima gente que normalmente acostumbra amarrarse a personalidades, porque parece ser que todavía tienen el ánimo de aquellos desarrapados que perseñan el caballo de Boves. Hay una gente que todavía siente que ellos necesitan un líder, que ellos necesitan a alguien a quien adorar y montar en un pedestal. Y entonces ocurre lo que termina ocurriendo en el famoso cuento de Pedro Emilio con el diente roto, que ilustres nulidades engreídas terminan convirtiéndose en próceres de la República. Bueno, a ese señor lo convirtieron en un prócer. Ese señor era un tótem, porque él era constitucionalista, como si no había en Venezuela suficientes constitucionalistas de mayor calado que él, y por lo menos que no cayeran en aquel adagio bolivariano de que el talento sin providez es un azote. Y bueno, ya lo convirtieron, y él era un sol resplandeciente dentro de toda esa claque opositora radical. Ser radical era estar con Germán Escarra, que no se les olvida. Yo me acuerdo del esposo de mi tío, que ha sido radical, pero una cosa, y decía, no, no, vamos, ella no le paraba mucha bola a mucha gente, le paraba a Blanco Muñoz, que decía, ese hombre tiene razón y nadie le presta atención, lo cual nosotros confirmamos con el pacto del baño. Eso es cierto, pero comparar a Blanco Muñoz con Germán Escarra es una buta de tu parte que debería, te pido por favor, que requieres eso, ¿sí? No, no, te estaba diciendo los personajes que ella le prestaba atención a Blanco Muñoz, porque Blanco Muñoz decía toda esta cantidad de verdades, y en una época cuando estaba, salía Germán Escarra con ese flu, eso como un lego, Germán Escarra como un lego, le venía pa, y lo ensamblaban con el flu directo, o sea, ese no tenía, venía camisa, flu, corbata y pañuelito, porque era un pañuelito que era como un mantel de mesa que se lo metía en el bolsillo. Y yo, bueno, ella de ahí decía, ay, no, es que hay que escucharlo, porque el doctor Escarra, así engañaron un poco a gente, un tipo que hablaba, claro, para adentro. Ay, bueno, usted. Y era él, y era también esta señora, todavía anda por ahí, la Cecilia Sosa Gómez, que fue... Ah, no, la doctora Sosa es otra cosa. Sosa Gómez, que fue, que de paso, fíjate que estamos hablando de Escarra, Cecilia Sosa Gómez es la madrina de dos de los hijos de Carlos Escarra, Bueno, pero eran juristas los dos, todo ese... Eran compadres, eran compadres, compadres, y entonces esa señora la tiene como una gran tótem del derecho mundial. Una doña, una doña que fue capaz de decir en Televisión Nacional, tenemos que encerrarnos todos en nuestras casas, que nadie salga, encerrémonos en nuestras casas, y lancemos la llave del apartamento por la ventana, como garantía de que no saldremos de allí. Eso se dijo en este país, eso se dijo. Eso lo dijo, eso lo dijo esa doña, que todas las cosas que ha dicho normalmente ha sido para estafar a la gente, no una estafadora política. Pero esa señora, esa señora quisiera yo saber, porque ella está en la calle caminando, si ella debería estar encerrada todavía en su apartamento, ella no lanzó la llave por la ventana, es un cerrado. Es la misma pregunta que tenemos que hacer sobre Escarra, ¿por qué Escarra no agarró la... Por ejemplo, se fue hasta Colombia caminando, porque él dijo que había que caminar y caminar y caminar. Bueno, ya estaría... Debe ser que ella regresó porque le dio la vuelta al globo terracro y terminó en el mismo lugar. Demostración, además, de que es falso lo que plantean los terraplanistas. El tipo logró caminar y regresar. Él demostró que la tierra es redonda. Demostró que la tierra es redonda. Fíjate lo importante. Escarra hizo bueno, está el chiste de Álvarez Guedes, porque Álvarez Guedes desea un chiste, que había gente que tú te la conseguías 30 años después de cuando tú la habías conocido, o habías hablado con ella la primera vez, y decías, y sigue hablando la misma mierda. Después de 30 años, la misma mierda. Entonces, es lo mismo, pues. Aparecí. Hay otros chistes que utilizan esa batería prima en Álvarez Guedes, pero eso los dejamos para otra ocasión. Después que pase el diciembre. Pero yo creo que lo interesante en todo esto es ver cómo hay personajes de esta catástrofe. Fíjate que otro de estos grandes estafadores que andan por ahí a mí me da una risa es Diego Arria. A Diego Arria lo tienen como una persona, como un tótem también, y aparte de eso, son los mismos. O sea, tú reviste... Tú me metes con todo el mundo hoy, ahora te vas a meter con Diego Arria. No, no, no. Yo no me estoy metiendo con nadie. Estoy haciendo mi derecho a la libertad de expresión. ¿Tú eres abogado de Diego Arria ahora? No, pero no puedo ser, porque yo no tengo título de derecho. Ah, bueno, entonces permítame hablar, si usted, si, sí, pero no te molestes, no te molestes. No, no, yo no me estoy molestando. Yo estoy poniendo las cosas en su lugar, porque si yo voy a hablar de una persona, entonces usted va a ofender. O sea, yo tengo que aclarar, no vaya a ser que haya, que no sé, que seas yerno de él. ¿Te vas a decir que tengo conflictos de intereses? No, le tengo que preguntar, porque como usted brincó, yo no sé. ¿Cómo que yo brinqué? Yo jamás brinco. Yo confieso que hay cosas que yo no sé. Entonces, ¿qué le digo? Usted revisa quiénes son las personas que apoyan hoy a ciegas y no pueden dormir si no leen lo que dice el embajador Diego Barria, que yo quisiera ser embajador, de qué embajador de la, embajador de la penumbra, será embajador del imperio sacrorromano germánico, porque no, embajador de Constantinopla, o embajador de, qué sé yo, de algún general de las guerras del Peloponeso. No, tú sabes muy bien, no vengas con, tú también, no, no, no vengas con esa tampoco, porque tú sabes muy bien porque tú eres un hombre que ha estudiado relaciones internacionales y que por usanza se le dice a todos los que fueron. Eso no es verdad, eso no es verdad, precisamente porque me formé. es que decimos embajador, a mí no, no, chicos, esto es una de las grandes estafas que se utilizan aquí, igual que decirle doctor a los abogados. O sea, no, la gran estafas de aquí. Ese señor fue nueve meses embajador, ménate tú, nueve meses embajador y la única persona, Ramón J. Velasque, cuando llega a la presidencia interina, tenía a su cargo 37 mil personas de libre armamento y remoción y decidió destituir a una sola, a Diego Barria. No puede ser. Ya, sí fue. Lo sacó. Y por eso, le dijo, te me vas, te me vas, te me vas. Le dijo, para atrás y lo sacó, lo sacó. ¿Qué pasa, qué pasa con Diego Barria? Que si tú revisas quiénes son los que no duermen sin leer toda la noche es lo que dice el embajador Diego Barria, son los mismos que en su momento no dormían sin saber qué decía Germán Escarra? O sea, hemos sido engañados, Daniel, hemos sido engañados sistemáticamente. No, no hemos sido engañados. Hay gente que se ha dejado engañar, que es otra cosa. Porque yo nunca, nunca consideré válida las opiniones de Germán Escarra por una simple y llana razón, porque ese señor estuvo en el chavismo. Estuvo en el chavismo y si eres chavista, para mí, no tiene validez tu opinión hoy. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras, sí, pero yo no me voy a dejar guiar por lo que tú plantees. Con respecto al presunto, al supuesto embajador Diego Barria, que es el signo siguiente, Neomar, que yo siempre lo repito porque yo creo que es necesario hacer la pedagogía del caso. El título de embajador, no hay un título de embajador, eso no se compra, eso se gana. ¿Cómo? A través de la participación en la carrera diplomática, cuando una persona tiene acceso a la carrera diplomática en función de lo que dejó, desea plantear lo que se llama la escuela francesa de la diplomacia, donde hay unos escalafones, eres embajador por escalafón, es decir, tú entras al servicio exterior como tercer secretario, a los cuatro años asciendes a segundo secretario, a los cuatro años siguientes asciendes a primer secretario, luego a consejero, luego a ministro consejero y luego a embajador. ¿Qué puede ocurrir? Que si tú has hecho carrera diplomática y te has ganado tus ascensos y llegaste al rango de embajador, es allí donde a ti te van a nombrar embajador toda la vida porque eres, en efecto, un diplomático de carrera que se ganó el título en el rango de embajador. Pero puede ocurrir que aún teniendo el rango de embajador, aún teniendo el rango de embajador otorgado por la carrera o por haber hecho carrera diplomática, a ti nunca te nombra el embajador. Eso puede ocurrir. Yo conozco el caso. Como los militares que hacen el recorrido y se quedan. Exacto. Llegó a general de división pero nunca dieron ninguna división. Exacto. Puede ser que llegaste a rango de embajador pero nunca te nombraron embajador. Y puede ocurrir que a una persona sin tener carrera diplomática la nombre como lo nombre el embajador por decisión presidencial y punto. Esto no lo convierte en el embajador fulano. Él está cumpliendo con el rol del embajador pero no es diplomático de carrera. A Diego Arria lo cual se ha visto muchísimo en los últimos años. Siempre. Siempre se ha visto. Siempre se ha visto. Porque fíjate y ojo yo no estoy queriendo decir que el que tenga el rango porque haya hecho carrera diplomática sea más digno que el que no lo tiene o que sea una maravilla. El deber ser es que cueme las etapas de la carrera de diplomática. Me refiero que el hecho de que haya tenido carrera diplomática y se haya ganado el rango no lo hace una persona digna. Ejemplo de eso Roy Chaderton y este señor actual embajador en Colombia Félix Plasencia ellos son funcionarios de carrera. Pero bueno mírales el desempeño. Pero dignos dignos no son. Dignos dignos que se digan no son. En el caso de Diego Arria Diego Arria fue embajador nombrado por Carlos Andrés Pérez ante las Naciones Unidas es decir en Nueva York así la vida es un mamey durante nueve meses una cosa así no sé si llegó al año y entonces el señor anda por ahí por la vida diciendo que él es el embajador Diego Arria dime tú es más o menos igual de Alex Saab que por cierto hoy vi un titular verdaderamente digno digno del chigüire bipolar yo creo que quizás era del chigüire bipolar el tribunal supremo en el exilio le escribe al juez que está llevando el caso de Saab para decirle que Saab no es diplomático entonces el titular debería decir el tribunal supremo en el exilio que no es tribunal dice que Alex Saab no es diplomático porque ¿quién le dijo a ellos que yo soy diplomático? o sea esto parece pareciera que fuese una unión de la película los otros con la película el sexto sentido sí donde son puras presencias son presencias sí son fantasmas como decía la canción de Willy Colón fantasmas fantasmas el título aquel disco donde se asoma un rostro entre unas nubes oye oigo la puerta tocar la puerta tocar la puerta tocar son fantasmas fantasmas no tenías que cantar Neomar íbamos bien o sea tú cantas horrible tú estás opinado no te voy a permitir nosotros al no tener voz para cantar tenemos que dedicarnos a declamar por favor entiéndelo usted me indica a mí que yo debo aprender poesía yo sé muy poco de poesía no 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 que poesía ni nada lo que tienes es que callarte y mandar a comerciales porque ya toca no pero tú me estás diciendo que declamar declamarse declamar poesía que te calles y mandes a comerciales vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de y así nos va ya venimos puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si, si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo guía astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une bueno aquí estamos aquí te dejo esta la buena reputación es conveniente dejarla caer a los pies de la cama hoy tienes una ocasión de demostrar que eres una mujer además de una dama esa es la canción la canción y si amanece por fin de Joaquín Sabina que es la que yo te decía no es tan conocida es muy buena entonces bueno yo cumplí mi pase poética poética del día de hoy y del año quizás ya cuando estamos cerrando y del siglo pero tú oye pero tú tú o sea tú no 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 yo explorar mi faceta poética me acabas de decir que tengo que declamar después me mandas a callar y entonces ahora trato de hacer yo estoy mandando a callar pero amigo usted está susceptible de hoy atención aquí nos escribe oye vienen los oyentes 482-9750 es el número telefónico para comunicarse con nosotros 482-9750 también leeremos los mensajes lea usted los del canal por favor yo leeré los que están a través de mi cuenta en Instagram aquí nos dice señor en Arenas aclara también como Diego Arria fue parte del Consejo de Seguridad de la ONU y estuvo en el asunto de los Balcanes él no fue parte del Consejo de Seguridad de la ONU porque una persona no forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU el país Venezuela le correspondía un puesto en ese momento como representación de como pasa normalmente se escogen por región y en ese momento Venezuela por decisión de sus pares de la región representaba a una de las sillas en el Consejo de Seguridad de la ONU de los puestos no permanentes atención con eso para el tema para ocupar una silla nombre de la región latinoamericana en el Consejo de Seguridad de la ONU y en ese momento estalló uno de los 50.000 conflictos que está allá cada año y en ese momento fue el conflicto de los Balcanes entonces él vende eso como que a él lo seleccionaron por tener una visión particular del avión era el embajador de Venezuela que le correspondía ahí porque era el Consejo de Seguridad de la ONU y ya está entonces no que la solucionaria ¿qué es la solucionaria? la solucionaria no fue otra cosa que permitir que pudiesen tener acceso a deliberaciones del Consejo de Seguridad y de otros entes de las Naciones Unidas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos comunes corrientes eso que tiene la solucionaria fue esa ¿y en qué ha cambiado el mundo con eso? pregunto yo a la gente que valora el señor de la dimensión eso está creando próceros donde no los hay es una mala costumbre de nuestra venezolanía que deberíamos erradicar vamos a anotarlo aquí como nuestros propósitos para el año 2023 una cosa recurrente Daniel que estoy leyendo acá en el tenemos llamada telefónica ¿oyó? ah tenemos llamada ok vamos con la llamada buenas tardes ¿con quién hablamos? ¿dónde nos llaman? muy buenas tardes conmigo ¿verdad? creo que conmigo es con usted ¿con quién tenemos el gusto? ok muy buenas tardes muchachos les habla Sabdiel Narváez de Maracaibo Estado Sur ya de verdad bienvenido antes de decir cualquier cosa los escucho entrecortado espero que me puedan escuchar y que no tengan problemas para ver muy bien adelante bastante feliz por fin poderme comunicar con ustedes tenía bastante tiempo tratándolo de hacer yo sé que hay problemas que no se escapa de las manos de la gente de producción y de la gente de ustedes espero que por lo menos me puedan escuchar un poquito muchas gracias de verdad Neomar tenía tiempo queriéndote decir que ojalá pudieras echar esos cuentos que echas tú de esa manera una vez te escuché echar un cuento sobre una fiesta que hubo en un edificio en Caracas y quedé sorprendido yo dije qué manera de narrar una situación de Neomar fantástico de verdad te felicito por eso y Daniel todos los días espero en Instagram el mensaje de la vecina optimista que bueno de verdad de verdad no lo voy a llamar ahorita para contar las historias que tengo varias desde el problema del gas hasta que en estos días me llamó Canteves para cobrarme este cortado pero después de eso te cuento de verdad muchachos muchas gracias espero que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo y que el año que viene vamos con todo y Daniel el año que viene espero que vengas pero más tú que nunca de verdad felicidades por el programa muchachos buenas tardes gracias Andiel gracias ¿cómo será ser más tú ser más tú Daniel la actitud lo intentaremos será la solución Daniel Lara así como la solución Arria te das cuenta que eres lisuriento te das cuenta que haces el esfuerzo viviente pero soy viviente pero con silenciador con silenciador pero la vida la vida se encargará de ti amigo porque nadie se va a hacer pagar la cuenta en este restaurante nadie se va a hacer pagar la cuenta amigo tenemos más llamadas telefónicas buenas tardes ¿con quién hablamos? imagínate tú yo quisiera saber qué he hecho yo para merecer esto yo quisiera saber lo que dices te dije en el corte anterior que tenías que declamar no cantar porque no puedes pero llegué declamando me torciste los ojos entonces vuelvo a cantar yo no te he torcido yo no te he torcido los ojos usted tiene un trastorno trastorno de personalidad yo no tengo ningún trastorno de personalidad yo lo que tengo es una perfecta ubicación en el tiempo y en el espacio y te estaba diciendo te estaba diciendo Neomar Hernández que no hagamos no hagamos eso de cantar porque no tenemos voz para tal cosa que declamemos mira te iba a preguntar algo hay una llamada si porque cuando nosotros queremos que haya llamada no hay porque así es la productora que nosotros ahorita si hay pero cuando tienes una idea hay llamada que casualidad buenas tardes con quien tenemos el gusto donde nos llama con Alba Medina desde Tampa Florida hola Alvita bienvenida como estas bien gracias feliz navidad para ustedes Daniel y Neomar un año de muchos logros personales de ustedes con esos libros con esos contenidos muchísimas gracias por todo lo que hacen por entretenernos y por educarnos y por tan buena información gracias al equipo técnico gracias a RCTB por RCTB Radio Caracas Radio por todos los esfuerzos técnicos pese a todo aquí estamos resilientes aguantamos somos más fuertes que el odio nunca podrán evitar que nosotros los escuchemos a todos mis amigos desde Tamari Migdalia Laika Mirio Mira tanta 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 gente que nos hemos conectado que somos solidarios y estamos pendientes unos de otros besos Neomar y Daniel muchas bendiciones que este próximo año venga cargado de más éxitos y los quiero y me quedo corta gracias Alba gran abrazo que llegue hasta Tampa la parroquia Tampa allá en la Florida tengo que aprovechar la llamada de Alba Medina para mandarle nuestro saludo y nuestro nuestro deseo de pronta recuperación a nuestro oyente fiel Adán Burgos que ha tenido una intervención quirúrgica de la cual salió perfecto ¿verdad? para entiendo que era una operación que él necesitaba para poder bailar bien de forma correcta y sacudir ese bote de forma correcta entonces estimado Adán Burgos sé que estás en franca recuperación guarda el reposo por lo menos este diciembre el que viene sí revienta y hasta abajo pero la pegas del piso el año que viene pero este año este año guarda el reposo estimado Adán Burgos este año baile la pepa el ojo y el año que viene bailará otra cosa vamos a ir vamos a ir sí, lo que toca tenemos una llamada antes de ir al corte comercial buenas tardes ¿con quién hablamos? ¿de dónde nos llama? buenas tardes les habla Betty Soto desde Caracas ¿cómo están los dos? hola Betty bienvenida adelante hice llamar para despedir este 2023 agradecerles todos el esfuerzo que han hecho durante todo este año felicitarlos por esos libros espero tenerlos los dos en mis manos pronto y desearle a Venezuela y al mundo lo mejor estamos viviendo momentos realmente críticos pero espero en Dios que todo pueda salir adelante muchas personas pasando muchas necesidades nosotros totalmente indefensos sin tener unas instituciones donde reclamar nada quiero aprovechar para comentar que los registros y notarías están haciendo de las suyas con la gente que trata de hacer algún trámite y no habilitas para pagar más y lo haces normal te dejan esperando hasta seis y ocho meses para una simple firma de un documento eso es parte de la desgracia que tenemos felicidades para todos para Venezuela para el mundo y esperemos que todo sea para bien cuídense mucho y los vuelvo a felicitar por esos libros gracias y vamos a ir gracias este año este año 2022 y en el 2023 a los infamadores también le vamos a ganar en todos los espacios tenemos más llamadas telefónicas buenas tardes ¿con quién hablamos? ¿con quién tenemos el gusto? ¿aló? ¿aló? hola buenas tardes hola buenas tardes ¿con quién tenemos el gusto? mi nombre es Marguerite Ruiz Puebla México bienvenida en México en Venezuela es la primera vez que llamo son mis cabilleros favoritos y bueno gracias deberás felicitarlos a los dos por sus libros ya esta semana los compraremos Daniel me gusta tu nueva imagen te felicito mi Omar adelante mucho éxito en tu presentación el 21 les auguro todos los éxitos del mundo en este 2023 y bueno espero encontrarlos algún día verlos personalmente sigan adelante muchas bendiciones y bueno esta venezolana los quiere mucho mis caballeros feliz tarde gracias muchas gracias tenemos que ir al corte ahora si así es vamos al corte y ya venimos contra viento y marea más fuertes que el odio sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en el sabor de la nonna te ofrecen las mejores como la deliciosa ensalada tradicional con tiras de pollo o con camarones la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco mmm queso de búfala y salsa al pesto o las focachas que crujen de sabor una delicia todo eso y más lo consigues en el sabor de la nonna visítalos en la avenida victoria diagonal a la bomba de gasolina guayana el sabor de la nonna el sabor de Italia en Caracas antes de empezar el día entérense de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno une RCR 750 AM porque lo bueno une seguimos en este viernes de los oyentes último programa del año 2022 y así nos va más llamadas telefónicas buenas tardes con quien hablamos aló buenas tardes con quien tenemos el gusto con Darwin con quien tenemos el gusto aló con Darwin le escuchamos aló buenas tardes señor igualmente señor Daniel quería llamarlo primero para felicitarlo por su nombre siempre aló su nombre no nos oye no nos oye aló aló no tiene retorno no por favor vuelva a llamar por favor recuerdo cuando llamen tienen que bajarle volumen al aparato desde el cual nos estén escuchando y quedarse escuchándonos por el auricular del teléfono por la línea por la línea recuerde identificarse decirnos su nombre ok para poder para poderle dar cabida a su llamada desde Tarragona España nos saluda Giovanni Maggiore Giovanni chao aquí Evelyn hoy está de cumpleaños mi señora madre Xiomara está cumpliendo hoy por dios Xiomara un abrazo felicidades y siete está cumpliendo Xiomara hoy señor Xiomara Hernández pasando a temas comerciales porque el que no trabaja no come claro partido de Gómez el número de teléfono para comprar el libro fiesta con piñata en Venezuela atención papel y lápiz mamá papá abuela tía madrina atención cero cuatro veinticuatro dos dieciséis veintiuno cuatro uno cero cuatro veinticuatro dos dieciséis veintiuno cuatro uno fiesta con piñata edición limitada para Venezuela quedan poquitos libros llame ya Dios mío ya les doy el dato del mío pero tenemos una llamada en línea buenas tardes con quien hablamos donde nos llama buenas tardes Neomar buenas tardes en él con Darwin Correa desde Jaya Lía la única felicidad libre de Cuba Darwin Correa desde Jaya Lía bienvenido hermano adelante y bueno quería llamarlo primero para felicitarlo y un poco triste porque van a descansar bueno es lógico tiene todo su derecho y quería felicitarlo por tus excelentes libros porque ya no he arrancado ya tengo tu libro igual que el de Daniel el de ahí empecé con el de Daniel pero está excelente eso está para uno sentarse y deudárselo y no he tenido mucho tiempo para leerlo pero lo poco la primera parte que le digo demasiado bueno no voy a hacer spoiler quería llamarlo y que tengan un excelente fin de año y excelente fiesta deseo todo el éxito del mundo y que sigan los éxitos que sigan cosechando muchos éxitos caballeros hasta luego gracias gracias Darwin los mejores deseos para ti en este fin de año tenemos otra llamada en línea buenas tardes con quien hablamos de donde nos llama hola buenas tardes Daniel hola Alida por favor me repite su nombre Alida adelante Alida te escuchamos hola hola te seguimos el fin de año que pasen lo mejor llenar de los libros les voy a mandar fotos ayer escucharon a Alejandro Marzano donde él le recordaba que como inmigrante trabajaba mucho nosotros los venezolanos vamos a cambiar el nombre de inmigrante ahora nos vamos a llamar los salseriles porque trabajamos de sol a sol este bueno de sol feliz navidad preocupada porque mi hermano no ha comido pan de janeo en la llaca ni siquiera bollo feliz tarde imagínate tú menos mal que todavía tengo tiempo Alida estamos a 16 me quedan 14 días 15 gracias un abrazo esta señora está dateada ¿tú sí comiste? tenemos más llamadas telefónicas buenas tardes ay que casualidad ¿verdad? que como ella es que es una es traviesa es una intrigante es una intrigante es una intrigante yo te dije de la oportunidad con los yo la voto cuando comienza el programa tú la reengancha cuando termina ¿cómo hacemos? mira Daniel todo en broma nada en serio el número telefónico para comprar mi libro ya he hecho estoy he entregado algunos ejemplares se han enviado algunos al interior del país está la cosa un poco rebasada realmente estoy muy contento porque apenas fue puesto bueno ayer los dos dijimos los números y se ha ido pues la demanda de los libros bastante alta tengan paciencia los que están escribiendo 414 escriban no llamen 414 785 7366 414 785 7366 estoy interesado en el libro de Neomar Hernández denme los datos la información escriba whatsapp o sms y tengan paciencia los que ya hay mucha gente que ha pagado el libro ya a través de las distintas modalidades de pago tengan paciencia porque los del interior del país se están enviando ya pero bueno ustedes saben que muchas de estas compañías no trabajan el fin de semana estoy corriendo lo estoy haciendo todo yo artesanalmente entonces tengan un poquito de paciencia artesanalmente bueno ya yo he recibido varios reportes de gente que ya recibió su libro en Caracas y en Vargas he tenido la alegría de recibir a tanta gente que a través de las redes sociales me ha hecho llegar su saludo diciéndome que ya tienen el libro en las manos recuerden que tienen en el caso de Fiesta con Piñata es una edición especial para Venezuela limitada de pocos libros que tiene algunos regalos y bueno la van a recibir por ahí viene nuestro amigo Ismael Solorza no Daniel con su libro en mano Ismael Solorza nos recibió su libro y eso lo envié dedicado a mi querido Ismael Solorza y a otros muchos más por ahí también le había llegado ya su libro así es pero en todo caso lo interesante y lo importante en todo esto es que además quienes se encuentran en el resto del mundo dicen gente no yo estoy en Chile mándame el libro a la edición especial para Venezuela no porque la edición especial para Venezuela es para Venezuela amigo para Venezuela si usted se encuentra en Chile usted puede comprar el libro tranquilamente a través de Amazon como ya lo hizo mucha gente ahí en Chile si usted se encuentra en cualquier parte del mundo entonces ahí le pregunta mira yo estoy en Colombia ¿cómo hago para comprar el libro? por Amazon es más fácil que comprarlo en Venezuela más fácil que comprarlo en Venezuela la verdad es así la verdad es nosotros Daniel vamos a explicarle un poquito ya nos quedan dos minutos para ir al corte ya vendrá la rocola estamos haciendo amigos un esfuerzo por eso que tienen que comprendernos y no tenemos o sea claro yo conté con un editorial que me ayudó pero son editoriales que no tienen a la vieja cadena de distribución no tenemos librería donde están afincados los libros más allá que yo voy a dejar algunos ejemplares en Paseo de las Mercedes por eso es que todo es como decimos es artesanal y traer y distribuir un libro en Venezuela es nosotros nos hemos montado literalmente esto a cuesta porque no es fácil más fácil es colocarlo fuera que dentro de Venezuela pero como nosotros somos más fuertes que el odio estamos intentando hacerlo hemos tenido la ayuda de amigos de familiares de personas cercanas etcétera yo tengo que agradecer también a toda la gente que me ha ayudado además a lograr lo que son las las presentaciones que he hecho y las que quedan por hacer y yo no quiero desaprovechar el momento del último el último programa del año para agradecerle a tanta gente que ha ayudado a que yo logre hacer también de forma porque no es que yo tengo un equipo tengo un equipo de producción pequeño que me ayuda a hacer muchas cosas a los cuales le agradezco mucho a Luis Batista el Batibati y a Yunis Moreno el Moreno Cabeza que son el apoyo el apoyo constante para todas estas labores tengo que agradecerle muchísimo a mi amigo Rosmi Mantilla por todo lo que hizo para lograr que se hiciera la presentación del libro en París tengo que agradecerle a nuestra querida Eulalia Lala a Belén y a Ada Rafali por haberme ayudado a realizar la extraordinaria presentación que hicimos en Barcelona tengo que agradecerle también a mi amigo Vladimir Vázquez por haberme colaborado y ayudado para hacer la presentación que hicimos en Berlín muchas gracias a Susana Ribeiro y a Ángelo del restaurante Pablo y Chamisa por todo lo que están haciendo para lograr que se lleve con bien la presentación que vamos a hacer próximamente en en Madrid además de eso tengo que agradecerle a mi querida Gaby Penela por todo lo que está haciendo para que se dé en efecto la presentación bien tuvimos que suspenderla y menos mal que la suspendimos porque lo que está ocurriendo ahorita con la huelga de transporte en 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 Londres es una cosa terrible pero ahí estaremos el sábado 14 de enero en Londres tengo que agradecerle a María Eugenia de allá en Santander por toda la ayuda y toda la colaboración y toda la preocupación para que hagamos el evento también en la ciudad de Santander eso va a ser el jueves 12 jueves 12 de enero voy a estar en la ciudad de Santander también pendiente en mis redes sociales porque ahí está toda la información y agrego además de Omar una nueva fecha el sábado 21 el sábado 21 voy a estar en Tenerife en Santa Cruz de Tenerife en sábado de enero ya en enero sábado 21 de enero en en Tenerife en la asociación de asociación cadario venezolano venezolano yo voy a poner toda esta información en mis redes también así que nos vamos a ver en los próximos días en Madrid el 23 de diciembre en Santander el el 12 de enero en Londres el 14 de enero y en Tenerife el 21 de enero y después de y conmigo se van a ver ustedes el miércoles y después de eso a donde me lleve la vida así es esa es la actitud el miércoles cuatro y media de la tarde vamos al ya vamos a ir al corte comercial cuatro y media de la tarde teatro trasnocho en las mercedes paseo las mercedes caracas jose domingo blanco taís peñalver y este humilde muchacho que está tratando de hacer lo mejor que puede a esta altura de la vida allí en el en el patio central del teatro trasnocho vamos a estar presentando el libro mingo echándole rosas por encima taís tomando champán imagínate tú guau no sé si llega guaidó llega maria corina y se consiguen ahí te imaginas eso puede ser el conglave político del año ahí me está amenazando con una cosa está en caracas si usted está en caracas el 21 de diciembre a qué hora a las cuatro y media a las cuatro y media de la tarde en el trasnocho cultural en las mercedes lléguese porque ese puede ser el evento político del año para el cierre del año de 2022 la presentación del libro de neomar hernández el libro sobre la de historia partidista de historia electoral de historia política nacional más importante que sea escrito en los últimos años porque lo que se ha escrito es bagazo pero neomar hernández ha hecho no no bueno yo quiero a daniel ver porque daniel tiene una hora maltratándome pero en dos minutos ha rodo raro estamos hablando de un estudio académico que se iguala a lo que hicieron en su momento esteban rey y otros y otros personajes juan carlos rey que sin duda alguna en la en el estudio de los partidos políticos de venezuela en el futuro va a estar el libro de neomar hernández y va a estar presentado por otra de las grandes autoras de la historia política contemporánea venezolana como lo está Ispeñalver que por dios que lleva tres libros narrando eso es para que los imbéciles que salen y le preguntan a uno bueno y yo quisiera saber qué propones tú para y entonces uno dice pero bueno yo tengo diez años haciendo un programa diario y acabo de escribir un libro y tú me vienes a preguntar qué propongo qué propones tú no mejor vamos a ver qué propone Ramos Alú vamos al corte comercial y venimos con más de y así nos va Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr siete cinco cero la radio que se ve actuplata.com.be la cuarentena no nos detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional sí, sí no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo un dulce pizza pasta de la cuarentena de la cuarentena lo recibe y el sabor de la norma tiene que libre a varias zonas de Caracas así es el sabor de la norma te lleva todo el sabor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa un pedido por el 0264-082 o por el 412-569-9404 y disfruta todo el sabor y el sabor de la norma en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas RCR 750 AM porque lo bueno une en Caracas Viernes de Rocola Se abre la puerta del bar de Yacinos Va, elegantemente adornado por la Navidad. El arbolito en una esquina, las luces brillando y las guirnaldas puestas en su debido lugar. Y de repente entra una figura extraña, compungida, triste. Se trata de Camila Fabri, la esposa del que dice ser embajador. Triste, muy triste. Se acerca Camila Fabri de Saab a la Rocola, saca su cartera, su cartera que debe ser Ocuchi, y de allí extrae una moneda, no para la Rocola, sino para llamar por teléfono. Porque ella cree que ese aparato no es una Rocola, sino un teléfono, y ella quiere hablar con su marido. Y lamentablemente, Camila Fabri, el único mensaje que te puede mandar tu marido desde la cárcel, es un mensaje que al final es mentira, y dice así. Camila Fabri, el único mensaje que te puede mandar tu marido desde la cárcel. El nombre equivocado, le salió. Mira, ahí le mandé la canción real. Pero mira, como estamos en Navidad, vamos a darle una guinal. Por favor, operador, prepare la siguiente canción. A partir de tres monedos, se la acabo de mandar. Porque claro, porque la señora, la señora llamó, le quedó ese número equivocado, y estaba llamando a Saab, y le salió Felipe. Y le dijo, esa cosa tan fea, eres solo un juguete, la vida te ha enseñado solamente a jugar. Imagínate tú, ¿no? Esa es una esperanzada, es una de las tantas esperanzas. En que la trataran bonito, como antes. Y le sale entonces, claro, yo me imagino que el pobre Saab está pensando en el rostro demacrado de adorado de su vieja, que se aplastaría contra la reja para poderlo besar. Mira, come allá, casada, pan de jamón. Bueno, él dice ser venezolano. Yo me imagino que estará estrellando allá, ¿qué? Un buñuelo, ¿no? Bueno, yo no pareciera que va a comer. Bueno, pero, pero, este, desde el minuto dos, amiga, mire, esta, vuelvo a repetir, lo quiere, si quiere ponga la intro otra vez, y le damos otra. Vaya, si quiere. No, no, cosa que pasan. No, no, pócame la intro otra vez. Vaya, vaya. Vamos a hacer, vamos a echar patlado. Esto no pasa, esto no pasa. Vamos a volver al futuro. Pócame la intro otra vez, y le mandé la canción, y deja partir del minuto dos, váyalo. Están dormidos aquí. Ah, vale. Están tomando, están tomando. ¿No? Álvaro. Nos sacaron del aire, Daniel. Pues, ¿qué apá? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué tiene que ver el internet con esto, amiga? Yo te estoy diciendo que eches patadas, que pongas. Viernes de rocola. Viernes de rocola. Se abre la puerta del barrio y así no va, y vuelve a entrar, está dentro, todavía acertada, Camila Pabri, que agarró una moneda, perdió esa moneda, se la metió a la rocola para que le sonara una canción que no era. Le salió Felipe, ella está llamando a Esaab, ella está llamando a Esaab porque Esaab le prometió que él volvía, que él iba a estar junto a ella. Y entonces la señora mete otra moneda para ver si esto es verdad. ¿Y qué hace Esaab? Le contesta con mentira. ¡Juébala! ¡Juébala! AMANTE MÍ AMANTE MÍA y y y y y esta canción esta canción este día linda está sin vía linda ni a la fea tampoco ni a la linda ni a la fea mira esta canción es una de las canciones de navideñas baladas navideñas más tristes que hay porque habla de una amante verdad no dice esposa novia nada se llama amante eterna amante mía claro le está diciendo que todo va a cambiar va a dejar a la mujer le está diciendo empieza contándole este oye en tu cumpleaños en tu cumpleaños no sabes si voy a llegar en mi cumpleaños tampoco es la canción de la otra en noche en nochebuena tampoco y entonces el tipo le dice amante eterna amante mía espera un poco más que todo cambiará para navidad es decir aguanta ahí que en navidad empieza enero febrero mintiendo marzo abril y así baja no es una cosa es una cosa triste es la historia de la vida es la historia de la vida de muchos hombres sobre todo muchas mujeres que son 20 años al otro frente sobre todo se veía mucho en la venezuela de antes familia de en la de ahora también no hay tanto real para hacer eso esa gracia era la venezuela petrolero no la hacen gratis la sociedad la sociedad puede ser gratis también fíjate tú que el 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 la otra era una que cantaba este gaco monti ese artista gaco monti oye que tenía esa extraordinaria canción este también sobre sobre eso sobre la cuestión navideña y sobre sobre el buscar a la persona que lo estaba esperando creo que es una de las mejores canciones infravalorada pero una de las mejores canciones que tiene que de verdad que podrá hacer lo que sea pero tiene una calidad vocal extraordinaria sí 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 pero ahí está en esa canción súper expresada esa calidad vocal nos vamos a este año amante mía lo sentimos mucho camila fabri pero el tipo no viene este año este no navidad no pareciera comete ese panetón tú sola sí eso sí no le saque la pasta no bueno camila fabri como tú eres venezolana porque hasta representas a venezuela en una negociación bueno no no es panetón oye es torta negra dulce de lechosa pan de jamón hay aquí bollo más nada y resuelva ahí ya que rescate ensalada gallina eso nos vamos por este año la de neomar la de neomar es sin mayonesa porque ya tú sabes ah nos vamos este año gracias a todos por haber estado tan pendientes durante gracias las semanas de este largo año que volvemos en enero que día de enero regresamos nosotros para ustedes con ventura prosperidad y mucho 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 amor que día de enero regresamos nosotros ahí veremos chicos ahí veremos este programa es así este programa es nosotros somos repentistas de la radio repentistas exacto de repente apareceremos un momento apareceremos así de repente gracias a todos un gran abrazo de repente como la canción de aldemaro de repente como el niño que se vuelve a de repente apareceremos nosotros chao en la Navidad Dios brilla en cinco Dios brilla en cinco de las felicidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!